Hola, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? ¿Bien? Vea, lo que pasa es que estoy coleccionando firmas. ¿Será que usted me puede regalar su autógrafo? Mire, me manda un bonito mensaje, bien chévere. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Será que usted me puede regalar su autógrafo? Ah, pues en la espalda, amigazo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me vas a regalar tu autógrafo, ¿sí? Igual que todos los compañeros. Por este. Por este. Por este. Por este. ¿Qué pasó, mi gordita? ¡Ay, qué pena! Es una cámara escondida. Regálenme un saludito ya. Esto es una cámara escondida para Sábado Felices por sus 45 años. ¡Uy, qué pasó! ¿Me regalas autógrafo así como los muchachos? Claro, mijo. Dale, acá atrás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, qué maldita! ¡Ay, qué maldita! ¡Hágalo, págalo! ¡Hágalo, págalo! Es que estoy coleccionando firmas. ¿Me quiere regalar su autógrafo? ¿Me hace el favor? ¿Dónde quedemos bien? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Felices 45 años y que vengan otros 45 más. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos.